Bueno, hoy en la redacción de likes tenemos el cuerpo salsero, no sé si tendrá que ver con que hemos desayunado leche con Squick, eso os lo cuento luego, porque ahora lo que nos pide el cuerpo son unas Trump News. No quiero... no quiero ver a nadie por mis tierras. Como Donald Trump, concretamente, de ahí viene toda la historia. Es que Twitter sigue conmocionado con la intención de Trump de levantar el muro con México. Ya os contamos ayer que el presidente firmó la orden ejecutiva para su construcción y hoy en likes tenemos las imágenes en exclusiva. ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Creo que sepáis que esto... Y sí, esto de las construcciones es lo que más le gusta a Trump, después de los Pinta y Colorea, claro. Ahí lo tenéis. ¿A vosotros pensabais que esto iba a ser real? O sea, vamos a ver la construcción de ese muro, ¿alguien lo va a frenar? Bueno, yo creo que ya es evidente que la vamos a ver, pero ¿por dónde van a empezar? Pero es que lo tienen que cerrar, porque hay una parte ya del muro que está hecha, ¿no? Tienen que poner como los últimos, creo que son dos kilómetros o algo así que faltan. Con pergo. Pero escúchame... No, porque el pergo es para el suelo, ¿no? Pero escucha, pero fíjate que cosa más bonita, porque la mayor parte de Estados Unidos era México. O sea, está cenada Arizona, New Mexico, California, era México, o sea, era México. Y ahora van a poner un muro. ¿Pero no van a hacer ceremonia? De primera piedra del muro de Trump. ¿Y una cortina de estas? ¿Os acordáis de las cortinas estas de tienda? ¿Sabes? Que eran como con canutillos. Una cortinilla no la veis así más... Sí, alegre. Más alegre. Oye, ¿y un muro y que él se quede al otro lado? Claro. Pero, o sea, un muro planetario y que él se quede al otro lado. Y todos los demás. Y un muro que fuera a lo mejor, por ejemplo, de 30 centímetros. O sea, el muro está, pero 30 centímetros. Pondría algo así como esmerilado, que insinúe, pero que no enseña. Un pavés, un pavés. Bueno, pues vamos a más noticias, porque, atención, Trump es como Nicolas Cage. Los dos tienen el pelo raro y cada gesto que hacen es peor que el anterior. El hombre que ahora es el más poderoso del mundo, Donald Trump, no Nicolas Cage, ha dicho esto sobre la tortura. Que si creo que funciona, absolutamente. Trump se plantea la posibilidad de volver a utilizar técnicas de interrogatorio del pasado. Y no creo que sea la de poli malo, poli bueno, sino la de poli malo, poli muy malo. Sí, claro, todo. Pero él es una tortura en sí mismo, ¿no? O sea, que no es raro. Pero lo que dice no, no, o sea, es una barbaridad, pero dice la tortura funciona. Nos ha jodido. Claro, es que, claro, es que, ¿qué cosa? A ver quién dice que no. A ver quién dice que no, claro. Bueno, esas declaraciones de Donald Trump no ha dejado impassible a la comunidad internacional. Así han reaccionado las cancillerías europeas. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl. Der Angriff Steiner, das war ein Befehl. Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen. Die Generalität ist der geschmolz des deutschen Volkes. Well, pues, hasta aquí las Trump News. Sigue coleando, amigos, el Nesquik Gate. Ayer lo hablamos, esta noticia, y hoy hemos visto una foto que el tenista Alex Curreja colgó ayer en su cuenta de Twitter. Ahí está, dice, cogiendo energías para el partido de Nadal y tomándose un Nesquik, cogiendo energías. Menos mal que no dijo un Nesquik calentito y a dormir, que eso no se lo cree nadie. Esto, que sepáis que revolucionó las redes. Por ejemplo, este usuario le contestaba, cuidado que en los Nesquik van gramitos y no grumitos. Al parecer, el tenista no sabía que momentos antes se había encontrado un cuarto de kilo de cocaína en un bote de la misma marca. El que sí lo sabía era Keith Richards, que ayer desayunó así. Bueno, con esto del Nesquik, aquí ahora la oferta de café y donut por 2.20 no os parece tan guay. No, ha bajado, ha bajado. A mí me gustaría que entrara en directo con likes el director de marketing de Nesquik. Tiene que estar pasando unos días. Muy buenos. ¿Cómo asumes esto? ¿Cómo lo contrarrestas? Con cacao de comercio justo, a lo mejor. Bueno, que sepáis que yo esto del Nesquik no tengo ni idea porque yo solo tomo café de Colombia. Y ahora vamos con tecnología. Porque el mercado del cassette se reactiva en España. Creció un 74% con respecto al año pasado. Ahora mismo están todos los cuñados de España diciendo ahora sí, claro, ahora va a volver el láser de Raquelita. Claro que sí, ya lo verán. Me sale bien el cuñado, ¿eh? No sabemos por qué han subido tanto las ventas. Nosotros tenemos nuestras teorías sobre quién es el responsable. Es Arevalo, ojo, porque esta cinta es totalmente real. Vamos a analizarla. Lo primero pone chistes, entre comillas. Eso está bien porque no engaña a nadie. Está bien. Dice que contiene chistes de camioneros, humor de gangosos, cosas de andaluces y chistes de mariquitas. Vamos, esto es el humor del estupor, lo políticamente incorrecto. Vamos, Arevalo es el Ignatius del pasado. España se paraba. España se paraba. O sea, en un autobús te ponían una caseta de Arevalo y se acababan las conversaciones. Totalmente. Se acababa todo. O sea, era escuchar, o sea, casi un reclinatorio. O sea, Arevalo era, no os digo que ahora no lo sea, pero era lo máximo. Era Dios, era la punta de Cáncamo. Era lo... Verdad. Era The Best, The Best, The Best en total. The Best, The Best. Hay que conseguir esa cinta que allá hay comedia, como diría Ignatius. Y era como, chst, teniendo en silencio, ahora vienen los chistes de mariquitas. Tenemos una última noticia, es un trending topic, pero de Japón, es la palabra sumo, porque 19 años después, Japón por fin tiene a su primer gran campeón de sumo.